¿Cuál es el reino de los pediados? Ay, yo creo que me ganaste los años y me dio miedo y me dio miedo No es mi esposa ¿Qué diría él? ¿A los pediados? ¿Que supiera la palabra profesora? Ay, no ¿Cuándo se acargará? ¿Cuándo se acargará? Yo lo voy a decir Adiós, Alfredo y todos van a decir ¿Quién igual tiene los noves? ¿Quién igual tiene los noves? Y yo lo voy a hacer con mi mano y él se va a poner el rasgo y me va a dar la mano por primera y la última vez ¡Estúpido de papo! ¡Qué cara se se lo mató! ¡Cuál es el reino de la puta! ¡Cuál es el reino de la puta! Y por lo menos el reino de la puta y de dar así Yo me doy a llevar a dejarme que se sacaron hace 15 años y yo me doy a llevar a dejarme Crecen entre las piedras de los montes presentan la particularidad de resistir mucho tiempo a la sequía. En la estación seca con los rayos del sol alquieren un sitio dorado. ¡Mamá! ¡Ayuda, que estás tú que salió de aquí! El pobre Pinocho se va a quedar esperando, ¿eh? Bueno, yo recordaré en su retrato tomando entonces el aspecto de un enemigo pequeño y de color verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!